Mi último libro de poesía, publicado hasta la fecha, porque tengo otro en proceso, se llama La fiesta de los vivos. Esto me lo editó muy bien, por cierto, con una portada muy bonita, los versos de Cordelia. Esto lo lleva Jesús Ejido en Madrid. Y bueno, este libro ganó el premio de poesía Ciudad de Salamanca, el decimosexto. Y bueno, como digo, tiene una portada muy bonita porque me dejaron elegirla a mí y yo cogí un detalle del friso de Beethoven, de Klimt, que es la representación de todas las penalidades de la humanidad hasta que a través de la poesía, de la música, del arte y de la belleza se reconcilia consigo mismo y termina en el abrazo este famoso que Klimt pinta a menudo. Y efectivamente yo creo que esa es la imagen del libro. Es un libro muy raro. Hay un poco de todo. Hay poemas que directamente ignoran la métrica clásica, que es una cosa a la que yo suelo tenerle mucho respeto. Pero de pronto hay un poema en alejandrino, incluso un soneto. En cuanto al contenido también es un poema muy simbolista, con cosas que no me atreví a hacer antes. Entonces es un poemario muy libre, muy abierto. Y es con el que ahora me siento más identificado, me siento más a gusto en él. Entonces voy a empezar leyendo un poema que se llama Visión. Por los perpetuos cauces del verano van abriéndose paso breves aves fugaces y un dios abre sus ojos como un enorme búho alzando el vuelo. En la cima del cielo no anochece, allí donde los arcos de la luz son portales y las criaturas beben el agua de la vida. Nadie jamás ha visto cómo brillan los astros desde dentro, cómo tiemblan los pétalos de frío al paso de una lluvia repentina. Todo yace en sí mismo, todo dura. Todo crece hacia adentro y se derrama en un caudal de aguas milagrosas. El tiempo son las alas de un pájaro infinito que al batirse derriban los muros del instante. Y el instante es el polvo que se eleva en el aire. Brillando en su trasluz indestructible. Este poema que voy a leer ahora es uno de los que decía antes en el que me atrevo a hacer un soneto en Alejandrino. Y se llama En la casa del padre. Padre, como cuando era un niño y te miraba, lleno de devoción, igualmente te miro. Hoy, que ya soy un hombre y cansado suspiro por las grietas de un tiempo donde nada pasaba. En el jardín de pájaros alguien lanza la taba. Una niña que mira con ojos de zafiro bajo un cielo impasible sin percibir el giro incesante de un mundo que empieza donde acaba. Hoy he vuelto a tu abrazo por veredas de nieve persiguiendo el constante murmullo de la era el olor de la hierba, la seca luz de enero. Ya me alcanza tu mano al final del sendero Ya descanso a tus pies rendidos mientras fuera Se iluminan los campos como hogueras de nieve Bueno, ya que he leído este poema de mi padre voy a leer este también, que es un poema dedicado a mi madre y que se llama Retorno Y dice así Madre, ¿recuerdas cuando eras joven y yo tan solo un niño? Está la hierba fresca y tú me alzas y nunca como entonces tuve tantas raíces tanto suelo al que agarrarme También hay hojas secas Desde entonces me acompaña la dicha cuando piso las hojas secas sobre el suelo aún verde ¡Qué santo soy! ¡Qué puro nuestro vuelo! ¡Qué eternidad de lirios y de alondras! ¡Qué noche de doscientos años pasa! ¡Qué infinitud de estrellas! ¡Qué chasquido de ramas en el bosque! ¡Qué flores se alzan bajo el vuelo limpio! ¡Soy eterno contigo! ¡Igual que la corteza de los robles! Un nido de gusanos es el tiempo y un palacio de incienso son tus ojos Seguiremos allí cuando caiga la noche Aunque apenas recuerde que me alzaste muy alto aquella tarde y me cubriste el rostro con tus besos Y con esto voy acabando Lo escribí en un aeropuerto en el aeropuerto de London Stansted viendo pasar a la gente y salió esto Un aeropuerto inglés es como un inframundo en el que rodeadas de oscuridad y lluvia miles de almas esperan se cruzan, se vigilan La ciudad que dormita dentro de esta ciudad tiene firmes columnas de acero y de granito deshaciéndose en lava o en virutas de humo Por las calles deambulan los perros vagabundos atados a cadenas de fantasmas mientras en los tejados raras aves nocturnas aletean y su vuelo conduce hasta el pasado En las esquinas últimas del mundo se iluminan de rojos jirones de tormenta escombros encendidos de una ciudad en llamas He deseado estar en la ribera donde termina el mundo y asomarme y ver un mar rugir sentir su sombra He pedido partir a la otra orilla para ver cómo brotan los castaños partidos bajo el sol y el oro puros No hay lugar al que ir Estamos solos Somos la misma masa de cuerpos solitarios cuyos ojos persiguen ansiosos la salida Soy el niño que agita la maleta mientras su madre grita Soy el gordo que pasea sus piernas tatuadas y la chica entre guapa y alienígena que lo sigue con prisa Soy la monja negra que mira al suelo y sostiene un jersey sobre las piernas Soy también la alemana piercing pelo teñido de verde medias rotas El sufí que desprende miles de veces la palabra Allah de un rosario de cuentas de madera Amo esta multitud de máscaras cansadas amo el hedor de su miseria y busco con sus ojos mi salida Gracias por ver el video eso se puede ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video.